Especializarnos nos acerca aún más a las diferentes necesidades del hoy y nos ayuda a mantenernos en la vanguardia, abriéndonos paso a través de soluciones. Desarrollar permanentemente bases textiles es estar en constante aprendizaje. Y mirar el futuro con gratitud nos impulsa a trabajar segundo a segundo, hilo a hilo, en busca de soluciones superiores para nuestros clientes. Y en esa búsqueda está la razón de ser de nuestro arte.